¡Frente! ¡Al hombro! ¡Arco! ¡Atención! ¡Enfile! ¡Por compañeros de línea marquen el paso! ¡Va! ¡Atención! 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 ¡Frente! 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 ¡F reactions! Capitán, a cargo de la banda. 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 ¿Qué es lo que está pasando en la historia? ¿Qué es lo que está pasando en la historia? ¿Aga? ¡Gracias! 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 El paso regular de todo abanderado en corta por paso. El paso regular de todo abanderado por el corto. ¡Gracias! 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 Pasamos al alimiones de la primera escuadra y la tercera va la alimión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!